Saludos, somos el Alto Consejo de Sirio. Es una alegría poder hablar contigo. En estos preciosos momentos, la Tierra y la humanidad están experimentando frecuencias muy contradictorias. Por un lado están recibiendo frecuencias intensas dentro de las vibraciones más altas de la cuarta dimensión. Mientras que por el otro lado, a medida que se acercan a fines de octubre y entran en noviembre, están entrando en un periodo de energías más oscuras. Esta época del año marca el comienzo de los rituales oscuros que llevan a cabo la cábala o las élites de su mundo para establecer sus agendas para el año siguiente. Estos rituales se caracterizan por vibraciones muy negativas destinadas a manipular a la humanidad. Durante estos tiempos difíciles, es importante recordar compartir su luz. Enviar su luz a toda la Tierra, puede ayudar a proteger a los inocentes de las fuerzas negativas. Las vibraciones que estás sintiendo actualmente pueden resultar incómodas, especialmente para quienes trabajan con la luz. Como trabajadores de la luz, eres sensible a la oscuridad que se acerca. En estos momentos, es crucial disolver conscientemente las sombras con tu luz y proyectar las energías de regreso a su fuente. Este periodo de energías conflictivas está provocando que la ansiedad, la tensión y el miedo no liberados salgan a la superficie. Recuerda liberar estas emociones negativas y no aferrarte a ellas durante largos periodos de tiempo. Esto es importante para tu progreso en este viaje transformador. Como trabajador de la luz, tu presencia es esencial en el panorama actual de energías y vibraciones conflictivas. Tu papel divino trasciende las acciones individuales. Es un compromiso de encarnar e irradiar luz en un mundo que es muy pesado y oscuro. Al permanecer conectado con tu luz y verdad interior, no solo te elevas a ti mismo, sino que también sirves como un faro de esperanza y positividad para los demás. Tus acciones, palabras y pensamientos tienen el potencial de crear ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que puedes percibir. Acepta tu responsabilidad con gracia, sabiendo que cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento y cada momento de paz interior contribuyen al todo colectivo. Estás contribuyendo a la curación y evolución de la humanidad y del planeta. Confía en el poder de tu luz, porque es una fuerza que puede iluminar incluso los rincones más oscuros y guiar a los demás hacia una existencia más brillante y armoniosa. Asumir tu papel como faro de luz en medio de la oscuridad es una profunda responsabilidad. Tu capacidad para transmutar las energías negativas a través de tu conexión con la luz divina que hay en tu interior, es una herramienta poderosa frente a la adversidad. Al irradiar tu luz hacia el exterior, creas un escudo de protección, no solo para ti, sino para todos los seres que lo necesitan. A medida que viajas a través de las energías conflictivas que te rodean, es crucial que reconozcas y aceptes tu papel como vehículo del amor divino y la sanación. Tu presencia en la tierra en este preciso momento no es una mera coincidencia, es una manifestación de tu propósito divino. Ten fe en el inmenso poder de tu luz interior para iluminar tu camino incluso en medio de los momentos más oscuros de la vida. Porque eres un valiente guerrero de la luz, destinado a ser un catalizador para la transformación positiva. Como verdadero trabajador de la luz, este es tu propósito divino. Acepta la profunda responsabilidad de ser un conducto para la paz y la armonía, sirviendo como ancla para que las frecuencias del amor y la compasión impregnen la conciencia colectiva. Cada pensamiento, palabra y acción tuyo envía ondas de energía que contribuyen a una ola de sanación y metamorfosis que se extiende por todo el mundo. Mantente firme en tu autenticidad, reconociendo que desempeñas un papel importante en el gran diseño del plan divino. Al elegir irradiar tu luz con intensidad, ofreces un faro de esperanza y serenidad a todos los seres. Este es un llamado a todos los trabajadores de la luz. Es hora de estar a la altura de las circunstancias. El poder que tienen en su interior está más allá de su imaginación. Confíen en su propósito divino. Te amamos y te honramos. Somos el alto consejo de Sirio. Amén.